Yo te voy a negar No te voy a negar No me voy a negar No te voy a negar No te voy a negar No deja que yo te amese baby Besos a la fría Pa' que volas a hacer Y cuando en tu cadera Pa' empezar como es ¿Dónde vamos a bajar? Manu, ya va, ma Pa, 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 pa Agarra, agarra Como ya lo mué Sin parar, sin parar Ya más te convierte Abajo más fuerte Quiero tenerte Y no te voy a negar Suena No te preocupes que mi sueño es normal Sé que a tus amigas no les puedo gustar Espérame y cuéntale, parte por parte Cuando tenemos aquí, me quito el empleo Dale otra vez, y no te voy a negar ¡Eh! Estamos caromilladas No te lo voy a negar Estamos caromilladas Oye, el club ya no pagamos ¡Síguelo! 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 ¡Síguelo!